¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo Silvron que nos trae su señor equipazo conformado por Anihile Delete Contraataque Puño Hielo Bola Sombra De cambio seguro tiene a Registeel, Fijar, Blanco, Electrocañón y Onda Certera y el prota del video sería el grandioso Greninja Shuriken de Agua, Hidrocañón, Tajumbrío A ver, para el meta actual Anihilepe es una bestia Anihilepe es una bestia, Registeel está en el top 1 por algo y Greninja, Greninja gente es de esos pokés que uy dale escuditos, dale energía y no importa quien sea de dos Hidrocañones o de dos Tajos te va a reventar absolutamente todo me agrada bastante, gente me agrada bastante la situación y ojo, aquí nos cambia a Swampert, 10 de 10, no hay ningún problema Swampert ha generado energía, va a escudar Hidrocañón ojito, están diciendo gente que los cambios va a ser a las 6 de la tarde voy a estar atento gente acá a rato intentando pues ponerle MT, Elite a cualquier Pokémon para ver si es que ya está habilitado el cambio, para traerles el videíto, claro que sí y ojo, tal vez hagamos directo temprano para probar los ataques sería 10 de 10 God, sería muy pero muy bueno ojito, si ustedes quieren, ojo, si quieren que sus vídeos, sus combates salgan aquí en el canal no duden en escribirme al privado, link en la descripción grupo de Whatsapp pronto, grupo de Telegram para que se puedan comunicar más rápido conmigo que ojito, tengo esos combates, pim pam pum, toma ahí está, si lo subes bien, si no pues súbelo perro algo así, ¿me entienden? está bueno mira, ojo, es que, a ver, Greninja es muy frágil hermanos pero, pega bastante vasto impacto, no nos baja el ataque damos un básico, dos básicos extra bien, o sea, dos básicos extra, está bien un básico extra, incluso estaría 10 de 10 pero, está bueno y nos sale, bueno, igual solamente tenía a una mandibas atrás así que era un GG rotundo, eh 10 de 10 gente, ayer hicimos un 18-2 gente, me gustó también me gustó el 18-2 con la puerca hermanos hoy día sale vídeo de la puerca en la tarde ojo, y si no sale en la tarde seguramente es porque ¿por qué o buencito? porque ya salieron los nuevos ataques pues para probarlos y estaría probando a cada rato a cada rato, pruebe, 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 pruebe para los videitos ojito que me gustaría bastante traerles no sé, dos vídeos, tres quizás al día vamos a ver para ver las pruebas yo creo que con dos vídeos al día es más que suficiente pero voy a estar probando uno por uno ¿de acuerdo? o tal vez dos Pokés en un solo depende de las alineaciones también porque no solamente es probar por probar sino es probar con una alineación que realmente saque lo mejor del Pokémon porque por ejemplo si yo traigo por ejemplo un no sé un Typlosion después otro que ha mejorado no sé Wigglytuff y no sé qué más o sea todos son débiles a tal Pokémon un Bastion por ejemplo son débiles no les voy a traer eso no les voy a traer un equipo que pues al menos sea competitivo para que ustedes puedan probar esos ataques cargados 10 de 10 ojito Hidrocañón wow es que pega horrible y aquí te puedes quedar te puedes quedar lanzas un Hidrocañón y después te puedes ir con Regist porque llegarías antes 3 Shuriken de agua para llegar al Hidrocañón ojo Shuriken de viento iba a decir na na imagínense el Rasengan aquí hermanos vamos tremendo Electro el vídeo es un vídeo corto me ha mandado solamente 5 combates 10 de 10 ya está en rango 8 ¿cómo le hace la gente para estar en rango 8? no lo sé ustedes díganme triturar 10 de 10 ojito ayer el directo estuvo interesante para las personas que estuvieron en Geek ojo ojo tremenda suerte que tuvieron o sea creo que era Fanatic Fanatic ganó el sorteo y después no contestó eso significa que no podía reclamar no podía reclamar la recompensa así que dijimos bueno ya no importa y después de que acabó el tiempo reclamó la recompensa pues ya no se podía así que la gente estaba diciendo otra vez otra vez el sorteo hicieron el sorteo otra vez y salió o sea salió otra persona perfecto y luego salió Fanatic nuevamente increíble ya es que es como le dice gente cuando es tu hora es tu hora cuando te toca te toca no podemos hacer absolutamente nada estaba bueno me gustó me gustó que haya ganado Fanatic también ¿por qué? porque yo lo veo yo la veo porque es chica es mujer yo la veo en Facebook en Facebook creo que está bien si no mal no estoy en YouTube hermanos en Kik o sea de YouTube se pasó a Kik solamente porque estábamos transmitiendo en Kik así que Fanatic un besito para ti para que sepas que el y Belconx Pogo aquí el canal reconoce que estás 24-7 en casi todos los directos ojito casi todos los directos directos vamos Electrocañón el equipo gente a mí me gusta a mí me gusta Anigileip Registil las debilidades de Anigileip es el hada por supuesto y Registil lo complementa muy pero muy bien uy el equipo sería muy débil a un hada de elite no si la verdad si sería muy débil un hada de elite vamos viento hielo lo tanqueas muy bien cambias Anigileip y Abasi es que Anigileip está roto hermanos por esta razón Medichan no sube hermanos por esta razón uy Abasi es que ¿qué tienes atrás? Liquiton yo hubiera sacado Liquiton vamos puño hielo no hay ningún problema puño hielo claro que sí otro puño hielo y tienes un Greninja o sea con Greninja no tienes que preocuparte porque mira tienes Hidrocañón y vas a llegar antes que el oponente llegue a dos golpe cuerpos vas a llegar antes con Greninja un Shuriken de agua pega bastante bueno no pega bastante sino que carga muy muy rápido y ahora el Hidrocañón el oponente dijo pero si ni siquiera llevo el golpe cuerpo ¿por qué me estás lanzando cargado puerco? y claro lanza para ondas herderas wow ni siquiera tuvo que llegar a los dos Hidrocañón digo los Hidrocañón sino que directamente el onda certera equipazo gente si ustedes quieren ver cómo grabamos los combates para el día siguiente de los videos pueden pasarse en el directo allá por Kik gente 10 de 10 claro un Trevenant te rompe todo el equipo hermano a ver cómo cómo lo solventa Bomba Germen y eso que Bomba Germen no está todavía bufeado o sea con más daño porque era menos energía Nayar ¿qué te costaba? menos energía perro déjalo como antes déjalo lo dejó pasar otro cómo lo va a dejar pasar hermanos cómo lo va a dejar pasar y ahora escuda nada hermano nada bomba Germen él escuda y lo farmea verdad es que carga muy rápido el shuriken de agua genera mucha pero mucha energía claro a básicos si pegas horrible pegas horrible veamos qué Pokémon sale se imaginan un Tierra ahora dos Hidrocañones y GG oh my señor cambiazo señor cambiazo pero igual gente el Hidrocañón le pega la mitad de la vida hermanos y claro a ver a ver a ver a ver pudiste lanzar otro Hidro pudiste lanzar otro Hidro perro claro que sí y lo escudaba igual el oponente pero tenías todavía a Registil detrás y Registil sinceramente de un Onda Certera a ver a ver claro también tienes un Anígile a ver tienes todo Counter para Bastidon eres el el destroza puercos claro que sí hermano destroza puercos y bueno preciosos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón y espero verlos en el siguiente video en serio gente muchísimas gracias por todo el apoyo que están brindando bueno la comunidad me está brindando allá por Kik tenemos una meta 1500 seguidores y si ustedes pueden unirse a la causa se los agradecería bastante ya que vamos a estar haciendo sorteitos por ahí de pases del GoFest antes de que comience ojalá lleguemos antes de que comience gente a los 1500 seguidores que me alegraría bastante saber eso un besito en donde no te llegue el sol bye bye guys